¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Quisiera explicarles cómo se apostilla un acta de nacimiento del estado de Nueva York. Un acta que es particularmente emitida por el Departamento de Salud, el Department of Health. El Departamento de Salud, a diferencia de otras actas emitidas, por ejemplo en la ciudad de Nueva York, vienen ya firmadas por el director. Y si están firmadas por el director de Vital Records, se apostillan directamente. Entonces, lo que les quería enseñarles es, la clave es esta, si su acta está emitida por el Departamento de Salud y está firmada por el director de Vital Records, se puede apostillar directamente. Aquí ustedes ven cómo tienen la apostilla de la ciudad de Nueva York, certificando la firma de Guy Warner, que es el director de Vital Records. Muy bien, pues que tengan muy buen día y si tienen alguna duda, por favor comuníquense con nosotros, mándanos un correo electrónico, lo que quieran. Gracias, hasta luego.